Un nuevo disco nuevo, sí señor Vamos a bailar sabroso, se llama la cumbia Y la cumbia es la mariposa 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 Y la cumbia es la barba La maldita libertad Así se mueven los compañeros ¿Quién? El sonido de moda ¡A correr! ¡Eh! 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 Ahí estamos en la espera ¡Y la queda! ¡Ay, cabrón! ¡Háganle el sabroso! Así nos debemos a la gente y a la gente ¡Otra vuelta, amigo! Adeló. Joder, ¿min degré? ¡Para el pinche el demón! Este es para el Leon El Chiche ¡iethale para el Giostar! ¡Para Chui! Eche ahí un chingo, de enví gera ¡Andale! ¡Gana manna! ¡Háganle los pinches low ¡Waita, manotas! ¡Gana manna! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver.